Emprendedores de José María Modrelos podrán acceder a los recursos del INADEM, el Instituto Nacional del Emprendedor, para comenzar o mejorar su negocio. Un despacho proyectista estará ofreciendo asesoría a un grupo de empresarios locales para aterrizar recursos de diversas dependencias federales. Arturo Arias Valencia, quien es enlace del gobierno estatal del equipo Todos Somos Joaquín, dijo que la intención es tener emprendedores de todos los sectores, aunado a un programa federal. Bueno, antes que nada, pues muy buenos días, mi nombre es Arturo Arias Valencia, estamos trabajando en los 11 municipios del estado, con la intención pues ahora sí de acercar a las instituciones federales que puedan ser y los que son responsables pues para poder bajar los recursos federales, los apoyos federales. Esto pues con la intención de tener jóvenes, emprendedores, incluso campesinos, pequeños comerciantes, todo aunado pues a un programa federal. Tenemos esa confianza de que la gente pues realmente va a ver con buenos ojos todo lo que se está haciendo y al poco tiempo pues que llevamos también, pues hemos visto menores, ¿no? Y hoy hay más preocupación por parte del gobernador del estado, que es precisamente de apoyar a la gente del campo, a la gente de la ciudad, a los empresarios, a los pequeños comerciantes. En esta ocasión dijo que solo participaron unas cuantas personas, sobre todo quienes cuentan con su negocio y necesitan mejorar sus servicios. Lo hicimos así, ¿cómo te diré? Ampliamente, lo hicimos, diríamos, seleccionado, ¿no? Este, a la gente, pues queramos, pues con ese impetus de seguir adelante. El taller fue impartido por el despacho Estrategia de Naucalpan, Estado de México. El enlace por parte del gobierno estatal del equipo Todos Somos Joaquín explicó que la próxima convocatoria será más abierta para que más personas puedan participar. Por ahora trabajaron con quienes han depositado su confianza en este despacho. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.